Con una mirada me destrozas Mi pecho no sabe lidiar con tanta intensidad Con una sonrisa de tu boca Ni pa' qué te cuento lo que va a pasar Si me besarás El mismo quedarás Y si me curas Con remedios de tu piel Reviviré No sé por qué tú me vuelves El mundo de cabeza Se dispara mi ansiedad Nomás te imaginas Que entre tus brazos despierte Nuestra naturaleza Abrázame para ver Si podré contener Mi fragilidad Porque al mirarte me conviertes sin querer De piedra Abrázame para ver Si podré contener Mi fragilidad Si me tocas Si me tocas Hasta se me curitan La respiración Mi fragilidad No sé por qué Tú me vuelves El mundo de cabeza Se dispara mi ansiedad Nomás te imaginas Que entre tus brazos Hoy despierte nuestra naturaleza Abrázame para ver si podré contener mi fragilidad Porque al mirarte me convierte sin querer Me llena pa' ver Quisiera volver a ser La misma de siempre y quisiera pensar que no he cambiado en nada y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo, me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande No pienso ni dedicarte a una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Hiciste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lloraste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Que viven llenos de arrepentimiento Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Ay, este amor a ti te quedo grande Ay, este amor a ti te quedo grande Hondido en un pozo Pozo vagabundo Pozo vagabundo y sigo viendo tu retrato Trato de olvidar Trato de olvidar tu amor El amor a ti te quedo grande Y te quedo grande Tal vez yo soy Por continuar esta disputa También te olvidaré Puras falsedades Y te quedo grande Si te sientes apenada Nada puedo hacer Para tenerte Y es mi culpa Culpable yo soy Por continuar esta disputa También te olvidaré Con una mirada me destrozar Mi pecho no sabe lidiar con tanta intensidad Con una sonrisa de tu boca Con una sonrisa de tu boca Ni pa' que te cuento lo que va a pasar Si me besaras Y te besaras Y te besaras Ahí mismo te darás Y si me curas Con remedios de tu piel Te reviviré No sé por qué No sé por qué Tú me vuelves El mundo de cabeza Se dispara mi ansiedad No me voy a imaginar Que entre tus brazos despierte Nuestra naturaleza Abrázame Abrázame para ver Si podré contener Mi fragilidad Porque al mirarte Me conviertes Sin querer De piedra De piedra A papel De piedra a papel Abrázame Pásame para ver si podré contener mi fragilidad Si me tocas hasta se me corta la respiración y el corazón No sé por qué tú me vuelves el mundo de cabeza Se dispara mi ansiedad, no más te imaginas Que entre tus brazos despierte nuestra naturaleza Abrazame para ver si podré contener mi fragilidad Porque al mirarte me conviertes en querer De piedra a papel Con una mirada me destrozas Mi pecho no sabe lidiar con tanta intensidad Con una sonrisa de tu boca Ni pa' qué te cuento lo que va a pasar Si me besarás Me mismo quedaras Y si me curas Con remedios de tu piel Reviviré No sé por qué tú me vuelves el mundo de cabeza Se dispara mi ansiedad, no más te imaginas Que entre tus brazos despierte nuestra naturaleza Abrazame para ver si podré contener mi fragilidad Porque al mirarte me conviertes en querer De piedra a papel Abrazame para ver si podré contener mi fragilidad Si me tocas hasta se me curitan la respiración Si me tocas hasta se me curitan la respiración No sé por qué tú me vuelves el mundo de cabeza Se dispara mi ansiedad, no más te imaginas Que entre tus brazos despierte nuestra naturaleza Abrazame para ver si podré contener mi fragilidad Porque al mirarte me conviertes en querer De piedra a papel Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estoy honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estoy honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estoy honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Que viven llenos de arrepentimiento Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, a ti te valió madre Por esa mentirosa estoy Hundido en un pozo Pozo vagabundo Y sigo viendo tu retrato Trato de olvidar tu amor Y tu presente oscuro Curo mis heridas Con los tragos de cerveza Besas a otros hombres de mi vida Ya te fuiste Fuiste un sentimiento Miento cuando digo que por fin logre olvidarte Darte el corazón Darte el corazón a mano llena fue un fracaso Caso ya no tiene continuar con tus mentiras Tiraste lo nuestro al abandono y no hay derecho Derecho al infierno irás y vivirás en llamas Llamas si me dices que te sientes apenada Nada puedo hacer para tenerte y es mi culpa Culpable yo soy por continuar esta disco También te olvidaré También te olvidaré Puras falsedades Puras falsedades Ha de ser porque ella en realidad Ella no me amaba Abandonas a este corazón Que fue tu nido Ni donde buscarte Ya tu vida es la parranda Anda pues con Dios Y sigue libre tu camino Camino al infierno irás Y vivirás en llamas Llamas si me dices que te sientes apenada Nada puedo hacer para tenerte Y es mi culpa Culpable yo soy por continuar esta disco También te olvidaré Con una mirada me destroza Mi pecho no sabe lidiar con tanta intensidad Con una sonrisa de tu boca Ni pa' que te cuento lo que va a pasar Si me besaras Si me besaras Si me besaras Si me besaras Ahí mismo te darás Y si me besaras Y si me besaras Con remedios de tu piel Te reviviré No sé por qué No sé por qué Tú me vuelves El mundo de cabeza Se dispara mi ansiedad No me voy a imaginar Que entre tus brazos despierte Nuestra naturaleza Abrázame Abrázame para ver Si podré contener Mi fragilidad Porque al mirarte Me conviertes Sin querer De piedra De piedra A papel De piedra Abrázame Para ver Si podré Contener Mi fragilidad Si me tocas Si me tocas Hasta se me Cuenta La respiración Y el corazón No sé por qué Tú me vuelves El mundo de cabeza Se dispara mi ansiedad No más te imaginas Que entre tus brazos Despierte Nuestra naturaleza Nuestra naturaleza Abrázame Para ver Si podré Contener Mi fragilidad Porque al mirarte Me conviertes En querer De piedra Papá 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 Panamre Peer Amón Amén Comis And if love's not meant to be just right or leave Some for me And if love's not meant to be for me I'll sing it all There's no way 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 There's no way